Muchas gracias. Se apasa entonces a la presión ética conferencista. Andrés Felipe Gallo Papino es artista, curador, inocente, estudiante visuales y actualmente es candidato a Manchester en Estética y Federación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Desde el 2011, exigió su trabajo en exposiciones colectivas e individuales, tales como Nuevos Nombres del Banco de la República, Nueva Medina de la Tierra, un proyecto de sitio específico en el barrio Naceleros de Pereira, justificó la lugar en el centro colombiano mexicano. Aún, 44 salones nacionales de artistas en Pereira en el 2016, entre otras. Fue la nota de la venta de circulación nacional para artistas en el 2018, así como de la venta de circulación por actividad del 16º salón regional de artistas en el 2017, entre otras y 17. El nombre de la conferencia es curaduría al margen, la condición de estar aquí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación y gracias a los asistentes por venir. Yo voy a procurar contar un poco la experiencia de lo que fue el 16º salón regional de artistas, la condición de estar aquí. Pero quiero comenzar por enunciar la dificultad de ese propósito, ya que el tiempo es bastante limitado, digamos hay una gran cantidad de experiencias que se sucedieron en este salón, que es bastante complejo desplegar aquí. Sin embargo, pues voy a intentar como un merodeo por algunos aspectos del salón, que den cuenta de esa experiencia y que permitan que se vayan con una aproximación al final de esta charla de lo que sucedió. También quiero empezar por dar un contexto sobre lo que es el salón regional. Para los que no saben, los salones regionales son proyectos apoyados por el Ministerio de Cultura y tienen el propósito de visibilizar las prácticas artísticas que suceden en el país. Este tipo de proyectos se desarrollan a través de una beca de estímulos que hace el Ministerio y posteriormente se pasa al desarrollo de la curaduría ya como un proyecto, digamos, salir ya de esta estructura inicial de la beca. En segunda medida, quiero hablar de esa dificultad como una condición de los procesos de experimentación. Es decir, digamos, es una condición intrínseca del proceso de experimentación y así fue una circunstancia que atravesó todo el proceso de la curaduría. Bueno, esta experiencia sobre la cual les quiero hablar tiene la particularidad que no fue desarrollada por curadores. Los tres curadores fuimos Daniela Arguelles Gómez, que es curadora y artista. Digamos, su formación es como artista, pero todo su trabajo se ha enfocado al terreno de la curaduría. Entonces, digamos, ella es la más curadora de los tres. Beatriz Amelia Mugía, que es docente y filósofa e historiadora, y yo que soy artista y docente. Por lo tanto, digamos, tenemos una aproximación a la curaduría que es desde una suerte de frontera o margen y que aventura una posición dentro de ese marco y así es como se propone este regional. Por lo tanto, la experiencia o el trabajo implicó una serie de estrategias y de metodologías que no necesariamente hacen parte del espectro tradicional de lo que es una curaduría. Además de eso, pues, implicó que nos sustrajeramos por un tiempo de nuestra labor de creación intrínseca para generar una escritura curatorial, que consideramos es la manera más pertinente, más honesta también y eficaz de generar un entramado o de poner sobre la realidad de un entramado de reflexiones que como conjunto de amigos de trabajo teníamos en ese momento. Con respecto a eso, quería contarles una pequeña anécdota y es que cuando surge la posibilidad de participar del salón es porque el asesor de artes visuales llega a Pereira luego de que la beca de investigación curatorial había quedado desierta en primera instancia. Entonces llega a socializar la segunda posibilidad para participar y solo asistimos nosotros a la socialización. Entonces, finalmente nos animamos a proponer esta idea de salón y fuimos los ganadores, pero en esta segunda instancia participaron 25 proyectos. O sea, en la primera quedó desierta, en la segunda participaron 25 de toda la región centro-occidente que comprende Antioquia, Pundío, Caldas y Rizaralda. Entonces, digamos, este pequeño paréntesis es para invitarlos a ustedes estudiantes de artes a aprovechar estos espacios que pueden potencializar la posibilidad de producción y la posibilidad de proponer ideas en el campo de la creación. Entonces, bien, una vez nos ganamos, construimos esta idea. La idea era una idea bastante sencilla. Queríamos encontrar una suerte de fisura que nos permitiera desde el centro proyectarnos a la periferia y empezamos como a pensar en las posibilidades, en la posibilidad de hacerlo. ¿Cómo podría ser la mejor manera? Y nos surgió esta idea que luego les voy a desarrollar mejor, que es una cita a ciegas. Luego en el proceso de investigación curatorial fueron surgiendo otras metodologías y otras estrategias. Y esto lo digo simplemente para contarles que el proceso curatorial en este caso fue, estuvo siempre receptivo a la transformación, al cambio, no era una estructura fija y por lo tanto experimentó transformaciones en el desarrollo. también quisiera decir que en el desarrollo de la investigación decidimos partir desde la observación del mapa. La idea curatorial surge de esta observación del mapa y de encontrar un síntoma que se repetía en este espacio abstracto del mapa. Y era que muchos lugares de la periferia se llamaban de maneras particulares como la esperanza. Un nombre que además de referir el lugar también refería la posibilidad de un concepto que estaba más allá del lugar y también a su vez la posibilidad de un encuentro en el lenguaje a partir de este lugar. Entonces seleccionamos todos estos lugares que encontramos en el mapa con estos nombres que referían posibilidades de encuentro como el delirio, el porvenir, el paraíso, loma del miedo, puerto amor. Y a partir de ahí construimos la idea curatorial que era la posibilidad de generar un encuentro entre un artista, este lugar y la comunidad que habita en este entorno. Y allí fue donde encontramos la fisura, la posibilidad de situarnos al margen, pero de encontrar en ese margen un centro de lo social. Y sin dejar de considerar que esa relación entre centro y periferia es una relación bastante problemática. Una relación problemática. Porque el centro siempre está como muy cómodo esperando que desde la periferia les llegue todo, pero siempre formula toda la planeación de espaldas a esa periferia. Entonces pensemos que desde el centro siempre estamos esperando el agua, los alimentos, pero siempre descuidamos y dejamos como que la precariedad en la que viven estos lugares se mantenga. Y la evidencia de eso está en, por ejemplo, la reciente aprobación del fracking o en las protestas que año tras año se vienen haciendo desde el campo o desde el sur del país, reclamando como mejoras en cuestiones como la vivienda, la seguridad o la posibilidad de transportarse en la periferia y también a partir de esa relación problemática entre el centro y la periferia también se dan como esas formas de resistencia que fundan su efectividad precisamente en la necesidad que tiene el centro de esta periferia. Entonces cuando hacen el paro los campesinos, el gobierno se tiene que sentar a la mesa porque no están llegando los alimentos al centro. A partir de considerar esta relación compleja entre el centro y la periferia, proponemos una manera o la estrategia como tal para realizar el salón y para realizar este encuentro que parte de este nombre que es la condición de estar aquí. Entonces entendemos el aquí como un lugar que existe solo por el sujeto, tenido y que me tiene y que tiene el potencial de ser contado a otro. O sea, digamos que antes de que un lugar, así como lo entendemos, nos ocupe, podemos decir que el lugar nos preocupa a nosotros. Entonces esta relación de tener un lugar muy cercano, de poder experimentarlo a través de la vida y la experiencia propia, es el tipo de aquí que nos interesa. Y luego a partir de este aquí que tiene el potencial de ser contado, aparece la condición que es la naturaleza conjunto de características definitorias de un lugar en este caso. Y digamos que también tiene esta doble connotación de acuerdo requisito, ya que le pedimos a los artistas que iban a realizar la residencia, que debían estar en cada uno de estos lugares durante un mes. Digamos que era una de las condiciones, además de otras, que más adelante les voy a contar. Entonces, esta es la metodología que planteó el salón en su etapa de investigación y era la de proponer unas citas ciegas entre lugares, con estos nombres particulares que ya vieron, y unos artistas. Y ese encuentro iba a ser la manera de una residencia con una duración de un mes. Esta residencia buscaba la posibilidad del trabajo colaborativo y del intercambio entre el artista y la comunidad, y finalmente la producción de una obra artística. A partir de esta metodología podemos empezar como a elaborar consideraciones con respecto, por un lado, con respecto a la obra del curador como tal, y también al rol que empieza a asumir el artista dentro de la propuesta curatorial que le hicimos. Entonces, dentro de la idea de curador y de lo que, digamos, la propuesta metodológica implicaba, se desprende con unas acciones y unos roles que son muy particulares teniendo en cuenta la noción tradicional de la curadoría. Entonces, como curadores empezamos un proceso de recorrer todos los departamentos, toda la región, muy distinto al ejercicio que hace un curador tradicionalmente, que se dirige generalmente a las ciudades principales, busca a los artistas más reconocidos, y a partir de allí empieza a construir como, digamos, un directorio de artistas y de obras. En este caso, la búsqueda fue, en primer lugar, de sitios con estas características de los nombres particulares y que tuvieran las condiciones logísticas y de seguridad para albergar a un artista por un mes y además el deseo por parte de la comunidad de recibirlo. Entonces, en este caso, el curador sale de su zona de confort y de los territorios que domina en dos sentidos, el sentido de que ya no es, ya no trabaja con los artistas y la obra que le gusta ni trabaja con el, digamos, con el núcleo de ideas que domina y en el que es especialista, sino que se da al desplazamiento y al encuentro con la realidad y esa es la traza del ejercicio curatorial en este caso. Se da al encuentro con los otros y, digamos, ese darse el encuentro a través del recorrido constituye una especie de monumento o de homenaje a estas personas con las que se encuentra, a la solidaridad, a la generosidad de las personas y también a, digamos, a esa avidez que se encuentra uno en la periferia de la región con respecto a que ocurran cosas. En casi todos los casos había como un deseo muy intenso y, digamos, una apertura de puertas a que llegaran los artistas y se emocionaban con respecto a la idea. Finalmente, digamos, la selección de lugares se dio bajo estos criterios que les dije anteriormente de que cumplieran con las condiciones logísticas mínimas y con las condiciones de seguridad necesarias para que la vida del artista no estuviera en riesgo, ya que hay zonas de Colombia en las que es. De hecho, hubo varias zonas del país, de la región, que no pudimos visitar debido a cuestiones de seguridad. Aquí Walter Benjamin habla justamente de esa posibilidad de experimentar el recorrido y la ruta y de cómo es experimentarlo de manera directa es la que permite que uno pueda extraer algo de su potencia. Y eso fue, digamos, el ejercicio curatorial y fue además también el ejercicio que desde la curaduría se planteó hacia los artistas. En ese proceso también tuvimos la oportunidad de encontrarnos y de descubrir una región completamente desconocida para nosotros debido, digamos, a esa aleatoriedad del recorrido a partir de los nombres, nos permitió llegar a lugares que están completamente descentrados de los recorridos turísticos o lugares que definitivamente, si no fuera por el salón, nunca hubiéramos visitado. Y también poder experimentar todas las distintas maneras en las que las personas se desplazan en la periferia y de esa belleza que implica en algunos casos ese proceso. Hasta aquí entonces, como esa primera etapa de investigación, que como ven, no tiene el propósito de generar una exposición como tal, sino más bien el de construir una metodología a partir de la cual se expresa el desarrollo de las ideas del salón, que es el encuentro entre artistas, comunidad y un lugar. Entonces aquí hay una apuesta por procesos inicial y luego se suman unos elementos que son el componente de formación y el de obras invitadas. Al recibir para la convocatoria había una serie también como de requisitos. Nosotros efectivamente teníamos que hacer al final una exposición, teníamos que hacer una convocatoria para elegir a los artistas, pero inicialmente lo que deseábamos era encontrar un conjunto de artistas que pudiera relacionarse de la manera más productiva con los lugares. Pero al recibir una cantidad de portafolios que superó por mucho nuestras expectativas, encontramos que había la necesidad como de ampliar las posibilidades de participación. Entonces finalmente sí invitamos unas obras que ya estaban terminadas y que ya daban cuenta de una relación, del tipo de relación que nos interesaba con el espacio y también una serie de experiencias de artistas que tenían una relación muy profunda con una comunidad o con un lugar y que en lugar de enviarlos a hacer una residencia a otro lugar, era más pertinente como apoyar esos procesos que ya existían y que se socializaran de alguna manera en el componente de formación dentro del salón. Pero esto de nuevo considerando el paralelo entre una curaduría tradicional y esta propuesta implicaba un riesgo y una incertidumbre muy grande, ya que finalmente lo que iba a ser la exposición no se sabía sino hasta luego de las residencias, o sea, había digamos un espacio muy pequeño entre la terminación de las residencias y lo que iba a ser el salón finalmente. En cambio, una curaduría tradicional tiene muy claro las obras que van a participar y digamos le corresponde construir el tejido de relaciones que estas van a crear en el ensayo espacial que se sucede en la sala de exposición. Entonces nos vimos enfrentados a la pregunta de cómo materializar la experiencia a estas condiciones de incertidumbre que implicaba el salón y además de los retos de traducción de la vivencia del artista en esa intimidad que construyó con las comunidades estando durante un mes compartiendo con ellas. Entonces estas fueron como las maneras que pudimos inventar para, o proponer para tratar de materializar esta experiencia. Las condiciones de la residencia, como les había dicho un poco antes, era generar algún tipo de intercambio con la comunidad y este intercambio podía darse de la manera que fuera, podía ser tomar chocolate en las tardes, o tejer junto a la comunidad ya que habían algunas artistas interesadas en el tejido, o generar intercambios más tradicionales como dar clases o talleres. Entonces, digamos que el artista tenía independencia con respecto a esa condición, pero debía generar algún tipo de intercambio. En segunda medida, debía realizar una bitácora que era cuenta del día a día de esa experiencia y esa bitácora podía también tener cualquier forma que el artista considerara pertinente. Podía ser fotográfica, podía ser a través del dibujo, o podía ser audios o videos. Y finalmente, la producción de una obra que tenía la posibilidad de ser de sitio específico, es decir, que estuviera completamente compenetrada con el espacio en el que se realizaba y por tanto, al separarse de este espacio, perdía su sentido, o podía ser una obra de sala para exponerse en un espacio exhibitivo convencional. Otra de las maneras de traducción de la experiencia fue una publicación que, más que un catálogo, buscaba condensar la experiencia del salón, incluyendo todas las bitácoras de los artistas que habían participado en las residencias. Y finalmente, la exposición que tenía una duración de dos meses en la ciudad de Pereira. Entonces, acá quiero ya empezar a hablar un poco del artista enfrentado, digamos, a las condiciones que proponía la convocatoria y también, digamos, unas cosas que comparte en este caso de la curadoría con el rol del curador. Entonces, aquí Pereira habla sobre cómo interrogar la realidad para que hable de lo que realmente somos y de cómo generalmente acudimos como a lo espectacular para tratar de dar cuenta de eso. Pero él piensa que con lo espectacular se queda mucho por fuera del espectro de lo que somos y por tanto, se interesa por lo infraordinario, por lo trivial, por lo cotidiano y lo evidente, por lo más mínimo. Y digamos que esta apuesta, en el caso del regional, compartía esta noción de lo infraordinario propuesta por George Pereira. Ya que efectivamente muchos de estos lugares eran lugares muy mínimos, en muchos casos estaban muy alejados de los centros, había una laguna que se llamaba El Encanto, que las artistas tuvieron que recorrer 10 horas para poder llegar a ella y diariamente tenían que caminar 5 horas entre la laguna y el lugar donde dormían para poder realizar su trabajo. Además, a una altura considerable en la montaña, entonces también tuvieron esa problemática de lidiar con la falta de oxígeno, no había agua caliente en el lugar, entonces se bañaron en muy pocas ocasiones durante toda la residencia, esta sensación de un frío extremo y del cansancio extremo sobre el cuerpo estuvo todo el tiempo como presente en la residencia y finalmente la obra y el proceso que llevaron a cabo trataba como de vincular todos esos aspectos de la cotidianidad de esa vivencia. Aquí les voy a hablar rápidamente como de unos ejemplos de lo que aconteció como obra en el salón y que dan cuenta un poco del espíritu de lo que queríamos desde la curauría. Esta obra o esta imagen de un acontecimiento sucedido en Puerto Triunfo propuesto por el artista Gustavo Toro muestra a unas personas que participaron de la competencia náutica del río Magdalena a Canalete o Reme. El artista se encontró en el malecón de Puerto Triunfo una placa que estaba en ruinas y se interesó por esta placa y leyó que existía una competencia náutica en el pasado y al explorar sobre este cuento de la competencia náutica se enteró que este era un evento que llegó a ser internacional y que convocaba y congregaba a toda la comunidad que era muy importante en su momento pero que debido a la deforestación río arriba los sedimentos del río se habían acumulado y habían eliminado la posibilidad de navegabilidad de este tipo de embarcaciones que eran más grandes. Entonces, digamos que ahí se vinculaba un problema ambiental que es lo que el artista generalmente trabaja y a partir de ahí entonces propuso con el dinero que le dábamos desde la curadoría para la realización de la residencia realizar de nuevo este concurso o competencia náutica pero esta vez en Canalete o Remo que son embarcaciones que aún pueden recorrer el río. Finalmente entonces se hizo como un gran evento la comunidad se congregó alrededor de esta maratón hubo papalleras y discursos en el malecón y finalmente fue un acontecimiento es decir, fue una obra de sitio específico solo se registró lo que sucedió pero el artista finalmente no quiso mostrar ningún tipo de resultado dentro de la exposición tratando de atender a... digamos tratando de ser coherente con esta idea de la obra de sitio específico. Dentro del campo de la formación hubo esta experiencia que como les decía vinculamos a algunos artistas que ya tenían una relación profunda con un lugar o un trabajo de experimentación en relación a una comunidad o un espacio y quisimos que hiciera parte del proceso de formación. En este caso consistió en la realización de un taller que se había hecho que es el resultado como de una investigación y una experimentación en Neira Caldas y el taller se realizó en el contexto del salón y digamos paralelo a la exposición del salón regional de artistas. Esta actividad se llamó Guía práctica para situarse en un lugar y hacía parte como de un proyecto más amplio que las artistas vienen desarrollando que es devolviendo el mundo a otros centros. Este proyecto es de Andrea Zúñiga y a Isa Echeverry y esta es una de las obras invitadas que se expuso en la bodega en una bodega en la ciudad de Pereira y esta obra nos pareció que tenía ya una relación no sólo con un lugar pero digamos con una realidad de nuestro país y que nos pareció que era muy potente para hablar como sobre las cuestiones que nos interesaban dentro del salón. El artista lideró un proceso de colaboración entre desmovilizados de las FARC y desmovilizados paramilitares entonces un número igual de uno y otro bando participó en la construcción de este tejido con todas las implicaciones que el tejido tiene pues en nuestra cultura por un lado un gesto que tiene esta connotación femenina esta idea también como de curación o de generación de tramas y de unión de tramas y era un espacio que se podía habitar entonces de algún modo las personas que venían al salón se podían sentar allí y desde esa construcción de digamos de reconciliación de diálogo podían ver las obras que estaban alrededor que constituían una reflexión sobre la periferia cierto ya que todas las obras se habían hecho en zonas de periferia de la región quisiera leer ahora unas pequeñas consideraciones con respecto a este ejercicio de la curauría la propia geografía colombiana nos sugiere un alejamiento que el salón ha querido contrarrestar al observar que precisamente ese alejamiento es estar allá solo en la periferia es uno de los síntomas o incluso la maldición misma que padecen los lugares alejados de las ciudades principales el salón quiso abrir espacio al diálogo con algunos lugares que han permanecido silenciados y le parece significativo llevar ese diálogo que empezó entre cada artista y cada comunidad hasta un centro que es previa en este caso la curauría entonces aparece como un medio de intervención dentro de de lo social y dentro de la realidad y hay desde la curauría una voluntad constructiva en el sentido de entender al artista como constructor de sociedad y un adiós al esteticismo que se resuelve en la conexión entre arte y vida y en preguntarnos por la posibilidad de vivir juntos de construir comunidades temporales encuentros efímeros acontecimientos donde la vida pueda acontecer a pesar de que la condición de estar aquí había un espacio de exposición durante dos meses el salón empezó a suceder mucho antes con el inicio de las residencias de esta manera la propuesta deja de ser un espectáculo que sucede en dos meses e inicia una discusión que intenta ir más allá de la exhibición estas residencias realizadas por cada uno de los artistas y los procesos de formación adelantados por los artistas que se sumaron al componente de formación vinculan a comunidades a todo el largo y ancho de la región generando procesos de intercambio que constituyen la intimidad de las relaciones que se proponía construir el salón y que fueron además digamos la gran apuesta de la idea curatorial este pequeño ejercicio de tratar de resumir lo que fue la experiencia del salón no pretende constituirse en una especie de apología a la intervención social sino que de algún modo la curadoría y los artistas que participaron de ella eran muy conscientes digamos del lugar de denunciación que tienen como artistas y nosotros también como personas que hacemos parte de este mundo del arte pero sin embargo somos conscientes y mantenemos la convicción de que es posible afectar un espacio así sea en una escala muy pequeña y afectar digamos las relaciones que se dan en un espacio incluso cuando sea a una escala muy pequeña y que esa posibilidad de afectar esa realidad y ese potencial de afectarlo vale la pena muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos